Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Milena Londoño, soy instructora con fama y hoy en esta oportunidad queremos compartir con ustedes estas hermosas materitas que nos pueden ayudar a decorar cualquier espacio en nuestra casa, en nuestro hogar o también para que sirva de regalo o utilizarlo también como portalápices. Estamos en este momento cuidando nuestro planeta, nuestra casa. Esta es una muy, muy buena forma de reciclar todas esas botellas de gaseosa. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestras materas van a ser botellas de plástico, de gaseosa, distintos tamaños, pintura acrílica o vinilos en diferentes colores. Vamos a necesitar pinceles, unas tijeras y un bisturí y finalmente para hacer los detalles, unos marcadores permanentes. Bueno, para empezar a hacer entonces nuestra matera, lo primero es medir, vamos a hacer el corte, voy a marcar la línea donde vamos a cortar inicialmente y para eso me voy a ayudar del vinilo como apoyo, coloco mi mano, el marcador y voy girando la botella para que me quede una línea pareja. Cuando ya tenga esta línea marcada, vamos a hacer el detalle de las orejas. En este caso voy a marcar unas orejas de gato, entonces voy a hacer unos triangulitos. ya ustedes deciden qué tamaño, qué tan grandes, qué tan pequeños van a ser o si van a hacer orejas redondas para oso o largas para conejo. Teniendo nuestra botella ya marcada, entonces con el bisturí vamos a hacer una pequeña incisión que es donde voy a cortar, voy a hacerla primero en esta parte de encima para introducir la tijera y que sea muy fácil hacer todo el corte de la botella. Procedemos entonces a cortar. Acá recortando se me había olvidado trazar la cola, entonces antes de terminar voy a trazar una pequeña colita. Espero que ustedes la tracen antes de empezar a cortar para que les quede más larguita. Listo, así es como nos queda nuestro gatito ya cortado. Vamos a pasar ahora entonces a pintarlo. En este caso voy a pintar todo con pintura blanca y lo voy a hacer por la parte interna. Ustedes pueden pintar también por la parte exterior de la botella. Yo lo voy a hacer de esta manera para que sea más fácil manipularlo y la idea es que demos dos o tres capas de pintura para que quede bien bien pintado y se vea muy bonita la materia. Bueno, aquí ya tengo mi materia pintada, le di dos manos de pintura. Ya ustedes deciden si con esas dos está bien o si necesita una más. Pero acá me quedaron algunas líneas de marcador, entonces las voy a borrar con un algodoncito y con alcohol o con removedor de esmalte de uñas y sale muy fácil. Listo, de esta manera ya nos queda muy bien nuestro gato y ya procedemos a hacer los detalles con el marcador. Voy a marcar entonces la parte de los ojos. Voy a hacer este gatico que nos quede dormidito. Este es un marcador permanente. Voy a hacerle las pestañas. La nariz. Un triangulito pequeño. La boca. Y para hacer un detallito más voy a hacer dentro de las orejas una lucecita con otro color. En este caso estoy trabajando con marcador porque la pintura fue interna. Estos detalles también se pueden hacer con vinilo y con un pincel delgado. Así nos queda. Y así es como quedan finalmente nuestras materas. Espero que aprovechen mucho, que decoren muchos espacios con ellos en su casa, que las disfruten o que las puedan utilizar también como portalápices. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. Y recuerda que cuidarte es cuidarnos. o que hacemos. Bueno.